Yo sigo e insisto en que las fechas que ya pasaron, hubo acontecimientos muy importantes para San Juan. Otro de ellos, podemos nosotros decir, en este mes de diciembre, para nuestra ciudad y los habitantes de ese tiempo, es lo siguiente. Qué curioso, Catedral nunca estuvo cerrada para las personas y ahora esta pandemia nos tiene, este coronavirus nos trae de un ala y no sabemos exactamente ni cuánto tiempo vaya a durar. Pero ahí está esta pandemia, pero hemos tenido nosotros en San Juan, o sea, aquí precisamente posible, por las fechas en que hay mucha población, entre las fechas que yo quiero recordar es lo siguiente. El 3 de diciembre de 1903, una cosa muy positiva, se establecen en San Juan y fundan un colegio que es la Independencia, las Siervas de Jesús Sacramentado. Esa fue para niñas y para señoritas y están precisamente en donde viven ellas, cerca de la pequeña capilla de la Sagrada Familia. Ellas llegaron, se establecieron aquí, invitadas precisamente por autoridades eclesiásticas, ¿por qué? Porque las niñas, en realidad sí se tenía escuela, pero no se tenía como base nuestra religión católica. Eso fue precisamente en 1903. Para el 3 de diciembre de 1908, se establece en San Juan una cosa curiosa. La primera fábrica de aguas gaseosas y minerales, o sea, los refrescos, lo que nosotros llamamos refrescos de ese tiempo. Y estaba el señor, precisamente fue don Miguel Errecano, el que tuvo esa primera fábrica. Otro acontecimiento muy importante fue el siguiente. Para principios, el 10 de diciembre, concretamente, el gobernador de la Nueva Galicia, don Tomás Terán de los Ríos, visita a la Virgen de San Juan, pero no llega con las manos vacías. Entonces, entrega precisamente unas pinturas, esto fue el día 10 de diciembre de 1724, y entrega a Catedral siete pinturas al óleo de lo que se cree, y creo que ya está ratificado, que dependen, si no directamente de sus manos, sí de la escuela de Pedro Pablo Rubens, y aún se conservan estas, todavía las tiene Catedral en su poder, ahí se encuentran en la Catedral Basílica. No digo dónde, porque son cosas un poquito privadas, y esperemos que tarde o temprano se pongan al gusto de todas las personas, y para que precisamente nosotros las podamos apreciar. Otro acontecimiento muy importante para San Juan fue el 17 de diciembre de 1886, en donde el maestro, ministro, representante de México, escritor de Bartolomé de las Casas, padre de los indios, es el libro Viaje al Pasado, que luego mostraré la portada. Don Pedro de Alba, precisamente haciendo memoria de este señor, es cuando él estuvo de representante de la ONU o de la UNESCO en Europa, y curiosamente ahí en Francia, en su curul, en su lugar donde estaba, ahí quedó muerto, pero era de aquí, de San Juan de los Lagos, concretamente del rumbo por ahí del puente. Bueno, otra de las cosas importantes que tenemos nosotros en este mes de diciembre, es el 23 de diciembre de 1922, es ordenado un sacerdote sanjuanense, que es muy importante para nosotros. Nuestro primer santo, que es Pedro Esqueda, curiosamente, cuando él estuvo en la parroquia de San Juan Bautista, cuando vino a dar su servicio y todo, estuvo él de responsable de toda la parroquia, porque los sacerdotes, inclusive quizá los canónigos del señor Abad, pues en una forma o en otra, como había mucho problema por la revolución, estuvieron fuera, o quizá cuando muy cerquita, en Lagos de Moreno, o posiblemente en Aguascalientes. Otro de los acontecimientos importantes para nosotros, es que nace aquí en San Juan, un telegrafista, fue telegrafista, fue político y escritor, que tenemos la honra de tener una calle con su nombre, de José Guadalupe de Anda, este era hijo de otro ilustre sanjuanense, don Silverio de Anda, autor de algunos libros pequeños en ese tiempo, pero que les tocó vivir, y escribir algo relacionado con la historia de la Virgen de San Juan. Otro de los libros que tiene precisamente él, son Los Cristeros o La Guerra Santa en los Altos, Los Bragados y Juan de Riel, de los cuales les voy a presentar la portada de esos libros, para que sepan cuáles son ellos. Muchas gracias.